Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Antonio Navarro, director de AgroRadio. La agricultura bien contada. Buenos días y bienvenido a la sintonía de AgroRadio. Si se acaban de incorporar. Bueno, pues la provincia de Almería decimos que producimos alimentos saludables. Lo decimos y lo hacemos. O lo hacéis vosotros, los agricultores. Pero también embellecemos la vida. También somos productores de planta ornamental y flor cortada. Pero hoy toca planta ornamental. Y para hablar de planta ornamental, vamos a darle los buenos días a Francisco Mardonado Figueroa de Figueplan. Francisco, buenos días. Buenos días, Antonio. Bueno, Francisco, con tu permiso, ¿te puedo llamar, Paco? Sí, sin problema ningún. Muchas gracias, hombre. Bueno, pues Paco, vamos a hablar de planta ornamental. ¿Muchos años productor de planta ornamental? Pues desde 1999, 25 años. Ya mismo tienes la boda de plata, ¿no? Cuatro días. En fin, bueno, Paco, vamos a hablar. Estás en el Ejido, ¿no? Sí, estamos ubicados en la zona de Pampanico. Tenemos otra instalación en Rebeco, pero en fin, en el municipio de Ejido. Bueno, pues vamos a meternos ya en tema. Paco, hace 25 años, a la vuelta de la esquina, ¿cuál ha sido la evolución de las variedades de planta ornamental que se han cultivado en Almería hace 25 años y lo que se está haciendo hoy en día? ¿Ha cambiado mucho o se puede decir que básicamente siguen siendo la misma variedad y tipología de planta ornamental? No, el sector ha cambiado mucho durante estos años. No solo en los últimos 25, sino desde que comenzaron los primeros hace 40 años. Antes, al principio, era prácticamente todo planta verde. Y comercializaban cuatro artículos, ciflera, cicu y poco más. Con el tiempo, han entrado muchísimas variedades. Se han estado haciendo ahora mismo en la provincia de Almería 500 o 600 variedades diferentes de plantas. Y ha habido también una evolución, digamos, desde la planta verde, que es la planta interior, a la planta de temporada, que tuvo su boom y sigue teniéndolo. Pero digamos que en los últimos años ha decaído un poco y ha vuelto un poco la planta interior. La planta verde ha estado un poco más fuerte también. Paco, ¿la superficie de producción aproximadamente de planta ornamental en la provincia, por dónde puede rondar? Pues Almería está rondando las 300 hectáreas, más o menos. Al nivel de Andalucía, pues, es el 50%, prácticamente, de la producción. O sea, en total en Andalucía 600 y Almería 300. Sí, a Andalucía no llegará a 600, pero Almería sí tiene las 300. La zona más productora de planta ornamental es la zona de Cádiz, ¿no? Después de Almería, claro. No, Málaga. Málaga. Cádiz era de Flas Cortada, que también tiene bastante planta ornamental, pero después de Almería, Málaga, el siguiente productor. Paco, ya que has comentado la planta ornamental, estoy detrás de poder hacer entrevistas a productores. Almería fue, en su día fue también en Fuertecilla, en Flas Cortadas, decayó el clavel, decayó tal. Ahora sigue habiendo Flas Cortadas, muy poquito, pero nadie quiere dar entrevistas, Paco. No sé por qué será. Ah, pues no, no sé, pero si hay, yo conozco a 500 productoras importantes de Flas Cortadas. Pues sí, yo tengo un pedazo invernadero acá, cerca de, vamos, 500 metros de la emisora, y estoy a ver si me dan una entrevista y no hay manera. Como mucho me dan... Vale, yo intentaré gestionarte. Muchas gracias, Paco. Bueno, vamos a seguir con la planta ornamental. ¿Los mercados de destino de la producción de la planta han cambiado desde los que había desde un principio o siguen siendo los mismos actualmente a los que había desde un principio? Bueno, cuando empezó la planta ornamental en Almería, todo era a nivel nacional. Ya a principios de los 2000, incluso un poco antes, hubo dos comerciales o cuatro comerciales que empezaron a exportar, y ahí, pues, ganó mucho mercado, y principalmente en los primeros años de este siglo, pues, era Francia y Alemania, los principales destinos. Poco a poco, pues, se ha ido ampliando, y ahora mismo, pues, la planta de Almería llega prácticamente a todos los países de Europa, incluso Inglaterra, Rusia. Mira, pues, vamos en otro territorio, Paco. Bueno, pues, en cuestión de comercialización, pero vamos a lo que es el cultivo, las principales problemáticas del cultivo de la planta ornamental, o cuáles son los hándicas que tenéis a la hora de producir las diferentes variedades de planta ornamental aquí en Almería. Bueno, la planta ornamental ahora mismo, bueno, voy a ampliar un poquillo la pregunta. La planta ornamental ahora mismo en Almería, en España, pues, está pasando una pequeña crisis. Es verdad que el consumo a nivel de todo ha decadido, y la competencia es muy grande. Luego, a nivel institucional, la burocracia se ha elevado muchísimo, la existencia por parte de la Administración es muy alta. Y luego, pues, el tema de ayudas, pues, somos un sector abandonado. Luego, concretando en el cultivo, pues, pues, como el sector de la agricultura en España, problemas con la mano de obra, problemas con las plagas, últimamente tenemos muchos problemas con la última plaga del Parvistín que no ha entrado. Y, bueno, también falta un poco de modernización de instalaciones. Estamos ahí detrás de que no aprueben la UPFH, pero como te estoy diciendo, Antonio, tenemos muy poca ayuda por parte de la Administración. ¿Vosotros también tenéis la necesidad del cuaderno de campo, Paco? Sí, eso ya es obligatorio. La semana pasada yo tenía una excepción de la Junta y ya no están pidiendo, ya no solo cuaderno de campo, sino producción de plantas. Entonces, pues, un sobrecoste para las empresas que son muchas burocracias en los últimos años las que estamos padeciendo. En fin, por ellos, por lo visto, sí. Ahí podríamos explayarnos y explayarnos, porque nos encontramos, los productos de planta ornamental, nos encontramos con que hay pocos productos, digamos, legalizados, ¿no? Pero luego, aparte, para la planta ornamental, a la empresa no le interesa registrarlo. Con lo cual, la cantidad de productos que podemos utilizar se rodice a los dedos de una mano. Madre mía. Es verdad que la planta ornamental, como en la agricultura, se está implantando la lucha integrada. Gracias, el 70% de los cultivos ya se están haciendo con lucha integrada y eso nos ha dado aire. Claro, porque ahí no hay que registrar el bicho para un cultivo. Claro. Pero, vamos, fíjate, no haya caído en eso de que comercialmente a las casas de insecticidas, ¿no?, por el volumen o por el nicho de mercado que tiene, pues, no le interesa meterse, hacer registros para estos cultivos en concreto. Claro, y con eso, pues, están haciendo las Santas Pascuas, como se dice, ¿no? Claro, António, este tuba es mi cuaderno de campo y es que se reduce a cinco productos. Madre mía. Porque es que no puedo utilizar más. Madre mía. En fin, parece que es que los agricultores, ya bien sea de alimentos saludables o de planta ornamental, soy, soy, elementos a perseguir y si se derriba, mejor, ¿no? Sí. Vamos a ampliarlo a los empresarios. Los empresarios en un día tienen que tener cuidado con todo. Bueno, pues, Francisco Mardonado Figueroa de Figueplan. Francisco, muchas gracias por atender los micrófonos de AgroRadio y ahora ya después de las entrevistas vamos a hablar a ver si podemos traernos a alguien de planta ornamental, perdón, de flor cortada porque sé que hay poquito pero lo poquito que hay es muy bueno, según me cuentan. Pues... Sí, hay un par de de flor cortada muy, muy bueno en Armería. Francisco, lo dicho, muchas gracias. Antonio, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Nada, no te preocupes. Como yo siempre digo, AgroRadio la casa de los agricultores. Bueno, Francisco, ahora hablamos de forma privada. Bueno, ya a nuestra audiencia emplazarles a que sigan en compañía de AgroRadio con nuestra compañía musical y, cómo no, con la información de Agricultura. Hasta ahora. Semillas Surseeds. Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.